Música El nombre es tuyo José Humberto Osorio Representante de la asociación San Maitín 3 De la boca de Colón Dígame el acuerdo que usted tiene con los... Nosotros tenemos un acuerdo con educación Que nos hicieron firmar en ese documento Diciéndonos que nos paralizaron por las pesticidas Que eran afectados los niños Ya está firmado el acuerdo Entonces la directora no se encarga de venir a dar clases Entonces los días que te van a arrusiarlo Estuvimos de acuerdo que fuera sábado y domingo Y después de las 4 de la tarde Y si había una excepción Que podía haber una plaga Influyéndonos en la paixela Íbamos a dirigirnos a la escuela Para que ese día no se diera clase Entonces el nombre es suyo José Humberto Osorio El nombre es suyo Armando Reyes Pipe Dígame la situación aquí en la escuela La situación de aquí de distrito municipal Y la comunidad de la boca La escuela Pedro Mi Es que la directora se ha dado la tarea De que se ha invitado a una reunión Y no vino Y hace aproximadamente 2 meses Que no se da clase aquí en esta escuela Los niños están pidiendo esa clase Porque ellos no trabajan bien con la clase virtual Entonces nosotros Se hizo una reunión con los paixeleros de aquí De la comunidad de la boca Donde los paixeleros se hacen responsables A que cuando vayan a tirar cualquier tipo de producto Hacéiselo saber a la escuela A la directora Para el día que se vaya a tirar Entonces la directora no nos da la cara Hoy mismo ella fue invitada aquí Tampoco vino Queremos decirle a la directora Que nosotros estamos en plan de lucha De que se dé clase Y para no alargarle malas cosas Queremos decirle a la directora Que le damos de plazo Le damos de plazo hasta el miércoles Este miércoles Para que ella se ponga de acuerdo Con la autoridad de competentes A que se dé clase De lo contrario Estaremos llamando a un paro En la comunidad de la boca Y la demás comunidades ¿Cuáles son los motivos de ella De no dar clase Si no habitual? ¿Cuáles son los motivos? Los motivos Quizá algunos niños No tengan internet en su casa Muchas dificultades ¿Cuál es la situación de ella? Hay muchos niños Que no tienen internet Hay otros niños Que no saben manipular eso No saben bregar con eso Y nosotros queremos Por lo menos que se abra Porque si ya los paiseleros Hicimos una reunión Para buscarle la solución a esto ¿Por qué la directora No se lo busca? Entonces eso era todo Queremos decirle Y volvamos Y ratificamos Que tiene de plazo Hasta el miércoles Este miércoles De lo contrario Estaremos llamando A un paro A un paro En todas estas comunidades De no va a haber clase Y vamos a llamar A un paro Ella es la responsable A lo que pueda pasar ¿En nombre de suyo? Armando Reyes Pipe